MÚSICA 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 Junto al periodista, ¡Víctor Grisuela! MÚSICA 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 Sí señor, lo decimos por la radio, con todas las ganas, con todo el entusiasmo de un equipo que a partir de este momento se pone a trabajar para ustedes y con ustedes en función de una cosa que es desde hace muchos años no sé si somos una mala costumbre de los cordobeses. MÚSICA 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 MÚSICA